Son bastante importantes, o sea, como viene la venta hace mucho tiempo, un poquito caída, así que tenemos muchas ganas de que esto resulte, le estamos apostando fuerte. Tenemos ofertas muy interesantes, descuentos reales, como la gente, bueno, todos nuestros clientes ya saben eso habitualmente, así que en colchones y somier tenemos descuentos desde un 20% hasta un 35%, depende de la línea de colchón, y después tenés en accesorios como acolchados, cubrecamas, almohadas, descuentos también entre un 15, un 20% y en algunos casos depende del combo hasta un 40%. ¿Y digamos con todos los sistemas de pago? Con todos los sistemas de pago, o sea, efectivo, débito, un pago y con algunas tarjetas como los bancos adheridos, el Banco Macro y el Nación, tenemos planes de pago hasta 12 cuotas. Tenemos ropas de niños y desde el prematuro hasta el talle 18 aproximadamente. Y bueno, ahora con el reventón tenemos la expectativa de que se va a vender, ¿sí? Yo particularmente estoy poniendo muchas ofertas, ¿sí? Sacando por ahí los talles más grandes y tratando de poner desde el 50% para darle las facilidades también a la gente para que pruebe nuestros productos también, así que estamos nuevos en la zona, así que tenemos variedad de cosas. Por ejemplo, si yo vengo, ¿desde qué precios pueden comprar? Mira, tenés abrigos a precios desde 700, 800 pesos que pueden llegar a estar al 35%, 40%, remeritas al 30%, ¿sí? Eso va a ser más o menos, hasta el 50% nosotros vamos a, tenemos nuestro margen acá para tener los precios. La expectativa que tenemos es vender, ¿no es cierto? Es poner precios más bajos, ¿no es cierto? Tienen que aprovechar también los descuentos de las tarjetas, las promociones que tienen, vamos a hacer un 20% de descuento nosotros en todo el comercio, digamos, todos los productos que vendemos y hay muchísimas cosas para elegir, muy buenos precios y la calidad máxima. ¿Qué productos crees tú que suelen ser los más demandados? Quizá van a, ¿cuáles van a ofertar? ¿Todo? ¿Van a ofertar algunos más? Quizá los que ya pasaron un poco la temporada de verano. La oferta es en general, o sea, el 20% de descuento es en general, ¿sí? Lo que más estamos vendiendo en este momento son útiles escolares, que bueno, que tenemos muy buenas promociones, muy buenos precios, muy buena calidad, así que es lo que más está saliendo por el momento. Bueno, estamos adheridos ya a varias campañas que organiza la Cámara de Comercio. La verdad que para nuestro rubro afecta un poco directamente en el sentido de que nosotros tenemos una competencia con los productos del país vecino y estas campañas nos ayudan a fomentar un poco la venta, se incrementa el intercambio con el mayor flujo de gente y aparte inclusive nos da la posibilidad a nosotros poder exhibir nuevos productos que tenemos, innovar con algunas propuestas a los clientes, con servicios, con servicios propios de nuestra empresa y aparte también ofrecerles una serie de descuentos y beneficios más allá del programa que tiene con las tarjetas. Nosotros directamente tenemos una serie de productos seleccionados en el cual van a apuntar todos los productos en sí, todos los productos locales van a tener el beneficio de las tarjetas que son de una a doce cuotas sin interés, a excepción de natural que tenemos seis cuotas sin interés para cualquiera de los productos y van a tener productos seleccionados que van a tener un porcentaje de descuento que pueden ir de entre un 10 a un 20%. Y nosotros nos estamos preparando sinceramente con varios productos, todo lo que es de liquidación de temporada y un surtido de lo nuevo que está llegando. ¿Ofertas desde cuándo encontramos? ¿Es con las tarjetas? ¿Qué medios de pago? Y ofertas se encuentran variadas, varios precios, surtidos y bueno con tarjetas estamos trabajando, bueno empieza el jueves, vamos a trabajar seis pagos sin interés con todas las tarjetas, después plan naranja, una y Z. Ofertas hasta digamos 50%, ¿qué es lo que encontramos? ¿Algunos productos que nos puedas mencionar? Y bueno nosotros tenemos 15, 20 y 35% de descuento en artículos seleccionados, todo lo que tenga etiqueta cruzada le vamos a hacer un 20% y algunos productos un 30% también, en todas las secciones.